¡Han vuelto! ¡Han vuelto! Los muñecos del rondazo más desatados y crecidos que nunca. Esta ausencia les ha venido bien para cargar pilas y en el programa de esta semana lo dejan todo. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos, ya están aquí, ya están de vuelta los muñecos del rondazo, por fin ha salido de la cueva, ya se les echaba de menos a estos muñecos que están desatados y crecidos como siempre. Tenemos doble sesión de los muñecos del rondazo, hoy capítulo 1, mañana capítulo 2, como hemos hecho en estas últimas semanas. Antes de que se metiesen para la cueva, no, porque desde que ganó el Real Madrid la decimoquinta, desde que el Madrid ganó la Champions, se metieron para la cueva y no sabíamos nada de ellos, ¿no? Al verle San está ausente en el programa de hoy, debe de seguir en la cueva, le debe estar costando escalar, ¿no? Escalar para salir de la cueva. Pero tenemos muchos muñecos en el programa, está Cañita Brava, tenemos a un muñeco nuevo del Real Madrid y a los demás con tertulios. No, vamos a empezar, porque los muñecos del rondazo también están subidos al carro de la selección española y, cómo no, esta selección juega bien gracias a los jugadores del FC Barcelona. Sergio, ¿quién fue el mejor jugador del España-Croacia? ¿A quién le tienen que pasar la pelota los españoles si quieren ganar la Eurocopa? Edi tu frase estrella. A ver, a ver, denle la pelota a la Miña Mal y ocurrirá otro milagro y España ganará la Eurocopa. Ahí está, ahí está. Es que el partido de la Miña Mal, Javier Rodríguez Marzo, es, me atrevería a decir, antológico, porque el chico con 16 años debuta en una Eurocopa, se bailó a Sosco Guardiol, que es todo un defensor imprescindible en la defensa del Manchester City, y no deja de sorprendernos, la Miña. Sí, sí, bueno, es el debutante más joven en la historia de las Eurocopas y seguramente también uno de los asistentes más, o el asistente más joven, por ende, también, en un partido de Eurocopa. Y, como bien dices, se merendó a Guardiol, que además el propio Guardiol explicó que llevaba unos cuantos días mirando vídeos sobre cómo podía parar a la Miña. Y la Miña le superó cómo y cuándo quiso. Creo incluso que estuvo un poco contenido al principio, como midiendo sus posibilidades, y cuando se soltó, pues, sin duda, casi uno de los mejores del partido. Sí, sí, y buena conexión, Carlos, entre la Miña y Carvajal, irónico, entre uno del Barça y uno del Madrid, comparten banda derecha y buena conexión. Pero es importante en estos torneos dejar los equipos aparte y ir todos a una. Bueno, aquí se demuestra un poquito la experiencia de Carvajal y las ganas que tiene Jamal de ser un gran jugador, de futuro prometedor. Parece el chaval que tenga 21 años, no es porque tenga 16, que hay que darle tanta presión, sino dejarle jugar. Y el tiempo lo dirá, pero parece ser que va a ser uno de los destacados de la Eurocopa. Ahí está. Y Lucho también, el que estuvo muy bien, es Pedri. Yo lo vi físicamente muy bien, en el minuto 60 recorrió 9 kilómetros y un Pedri que poco a poco se va reencontrando consigo mismo. Bueno, sí, Carlos, la verdad que Pedri, en la temporada que ha tenido, físicamente no se ha desgastado mucho, ha tenido problemas físicos, como todos sabemos. Lo que pasa es que Pedri jugó muy libre, jugó muy liberado, balones a Pedri todo el rato. La verdad que se veía físicamente muy bien. Y yo creo que este Pedri, si lo pudiéramos tener en el Barça, que incluso se ha dudado de que siguiera en el conjunto azulgrana, yo creo que sería un jugador importantísimo. Para mí sería como Gabi o como Pedri un fichaje más esta temporada que viene. Y tú, Cristian, analista, viste el partido de la selección, lo has analizado profundamente. ¿Qué te pareció? ¿Consideras a España una candidata seria a llevarse a la Eurocopa? He hecho de menos más jugadores del FC Barcelona en la selección. En años anteriores, bueno, la columna vertebral de la selección eran la mayoría del FC Barcelona. Y solamente hemos visto que han jugado de titular Pedri y la Minyamal. O sea que he hecho de menos a muchos más jugadores del Barça, porque al fin y al cabo el juego del Barça es tan importante que luego en la selección se redunda en ese aspecto. Pero en esta selección, Sergio González, sigue habiendo una columna vertebral del Barça presente, porque está, por ejemplo, Cucurella, que es canterano del Barça, Grimaldo también, están Pedri, están Lamín, Fermín, Ferran, que salió y jugó dos minutos. O sea, el Barça está muy presente, no solo en la selección española, sino en la Eurocopa, porque creo que hay representados unos 11 jugadores en todas las selecciones. ¿Cómo echaba de menos este discurso culé de estos muñecos? Ya veis, la Minyamal hizo un partido antológico contra Croacia. Y Pedri, Pedri otra vez ha vuelto el gran Pedri. Ha vuelto el Pedri que maravilla y que asombra al mundo. No, madre mía, la hostia que se van a volver a llevar estos culés con Pedri la temporada que viene. Va a ser antológica, eso sí que va a ser antológico, no el partido que hizo la Minyamal, que hizo un partido normalito, no. Y ahí vemos al canterano, a ese muñeco que jugó con Messi, Cés Fábregas, Puyol y compañía, que dice que echa de menos a más jugadores del FC Barcelona en la selección española. No, pero bueno, si el Barça juega con todo extranjero. Ya bastantes jugadores llevan a la selección española como el Tiburón, Ferran Torres, que se cae totalmente a pedazos. Yo no sé qué pinta ahí en la selección española por delante de Braino. Y ahora dice el muñeco ese que presenta al programa que el Barça tiene a canteranos ahí como Cucurella, la Minyamal, Fermín, Pedri y Grimaldo. Me he quedado a cuadros cuando ha dicho el nombre de Grimaldo. Pero ¿quién es Grimaldo? La verdad que no sé quién es Grimaldo. Dice que está en la selección española el tal Grimaldo ese. La verdad que no sé ni quién es. Se manda a nariz de los muñecos. ¿Cómo les he echado a de menos? La verdad que son increíbles. Pues ahora vais a ver a Cañita Brava hablando de Pedri, el nuevo dominador de los centros del campo mundiales. Yo creo que es fundamental este nuevo Pedri. Puede ser el gran fichaje de Flick. Y además teniendo en cuenta que de la fuente empleó en el partido contra Croacia un sistema que parece ser, al menos en teoría, luego lo comprobaremos en la práctica, que va a practicar Flick. Flick juega con un 4-2-3-1 en la que esa posición de media punta es la que está ocupando Pedri en estos últimos partidos con la selección española. Y en los que está rindiendo también, porque no tiene tantas obligaciones defensivas. Es cierto que tiene que presionar mucho a los centrales, pero está más libre para recibir y para llegar al área, ya sea asistiendo o marcando. Un dato importante es que por primera vez la selección española no tuvo la posesión del encuentro. Sí. Correcto. Fue una victoria a la madrileña, más o menos. Sí, por primera vez en 130 y pico partidos o no sé cuántos años. Eso nos demuestra que no siempre tener la posesión es sinónimo de ganar. Bueno, es el debate aquel que tuvimos aquí con el Tata, acordaros hace el Tata Martino cuando perdió la posesión aquel año en Campo del Rayo, que aquí montamos un pollo importante porque era casi un sacrilegio perder la posesión, ¿no? Bueno, yo creo que los jugadores que tiene España ahora mismo, como esos dos extremos que son la Min y Nico, que son tan punzantes y tan rápidos... ¿Podrían ser los dos del Barça? Sí, lo dejo ahí en el aire. Después hablaremos sobre el mercado. Ay, cuando el Tata Martino, ¿eh? Cuando el Tata Martino perdió la posesión con el Barça en aquel partido frente al Rayo Vallecano se montó la de Dios en el FC Barcelona. La verdad, qué ridículos son estos culés, ¿no? Por eso ganó la selección española el otro día a Croacia, ¿no? Porque se dejaron del rollo ese de la posesión y jugaron un fútbol directo que es el fútbol que quiere ver todo el mundo. No, no, ese fútbol aburrido que vamos, que se dedicaban Gerard Piqué y compañía a dar pases a Ter Stegen, ¿no? Ese era el tiquitaca del Barça, dar pases atrás al portero, ¿no? Pues ya veis, el muñeco de Cañita Brava dice que Pedri es el nuevo referente de Hansi Flick, ¿no? Que Luis de la Fuente juega con el mismo estilo de juego que Hansi Flick y que van a favorecer a Pedri que ya no va a tener que defender tanto, ¿no? Madre mía. La hostia que se va a pegar el Barça la temporada que viene con Hansi Flick y con Pedri va a ser monumental, ¿no? Pues ya veréis ahora el ridículo que hace Cañita Brava porque va de listo y no se sabe ni el reglamento. A mí me gustan mucho las grandes citas, pero las sigo especialmente en lo que se refiere al Barça, a los jugadores del Barça. Y lo que estoy viendo me está preocupando mucho. Mi objetivo primero es que no se lesione ningún jugador del Barça, después que brillen, evidentemente. Pero estoy viendo ya este camino con Fermín sobre todo. El otro día no tuvo ni un minuto. Era momento para haber tenido minutos, sobre todo para dar descanso a Pedri. El ideal en esa posición es Fermín. Y yo creo que todo se está preparando. Nos van a dejar a Fermín sin pretemporada, a Kubarsí sin pretemporada. Y a Lamín y a Malia, veremos. No, porque Lamín, no creo que se atrevan con Lamín porque Lamín lo va a jugar de titular todos los partidos. Veremos si son tres, parece que sí, que España va a pasar de fase. Si el jugador no quiere jugar, las Olimpiadas no va a jugar. No, no va a jugar. Lo ha dicho el MAPE. No, no, al principio yo con la MIM... El MAPE ha dicho claramente, yo me debo, este año empiezo en un nuevo club y me debo a mi nuevo club y por lo tanto y tal. Por lo mismo que tiene que decir Lamal, si he jugado la Eurocopa, lo siento, pero yo no puedo jugar los clubes. No, pero es diferente. Aquí el tema es diferente, en España es diferente. Aquí en España ni el club ni el jugador se puede negar a ir con la selección española. En cambio, el Madrid... Están penalizados. Exactamente. Penalizados en la... Penalizados sin escoger a los Juegos Olímpicos. Si tú no vas a la selección española te cae un... No sé, pero yo no tengo entendido esto. Sí, 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 solo ocurre en dos o tres selecciones. En cambio, el Madrid puede prohibirle a Mbappé ir a los Juegos Olímpicos. Por eso Mbappé... Por eso el Macron le pidió a Mbappé que fuera a los Juegos Olímpicos y, lógicamente, Mbappé se debe a su nuevo club, que es el Real Madrid, que ha apostado muy fuerte por él, ha tenido la paciencia que ha tenido y por eso nos aporta a la Liga Española un gran jugador. Pero quiero decirte que eso no lo podría hacer Florentino con Carvajal, por ejemplo. Correcto. La estadística dice lo contrario. Mira los puntos con que se han ganado las últimas diez ligas. Lo raro es ganar con más de 90 puntos. Eso es lo raro. El que tienes que investigar es tú, Cañita Brava, que vas de listo tantos 70 años que dices que estuviste en el diario Sport allí haciendo el ridículo. No tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Dices que las selecciones españolas, los jugadores, están obligados a ir a los Juegos Olímpicos. Y eso es totalmente mentira y falso. La FIFA no reconoce los Juegos Olímpicos como un torneo oficial en el fútbol masculino, en el fútbol femenino. Sí lo reconoce como un torneo oficial. Por lo tanto, los clubes de la Liga Española y de cualquier otra liga del mundo no están obligados a ceder a sus jugadores, a la selección española o a la selección que sea, para disputar los Juegos Olímpicos. Por eso Mbappé, si quiere el Madrid, no está obligado a cederlo. Y si el Real Madrid quisiese, no cedería a ningún jugador. Tampoco para los Juegos Olímpicos. Que vas de listo y no tienes ni idea. Un muy chulo que te hace siempre con eso ahí demostrando que eres alguien y no tienes ni idea de nada. Bueno, pues vamos a continuar porque pegan una rajada ahora contra Ronald Koeman, que no es ni medio normal. Pero hay una selección holanda que ganó 2-1 y que su queridísimo seleccionador Ronald Koeman volvió a rajar del Barça en una entrevista. Ya van bastantes. Ronald Koeman, por favor, basta ya, Ronald Koeman, basta ya de rajar del Barça a cada entrevista a la que vas. Por favor, eres una leyenda como jugador. Fuiste el hombre que marcó el gol que nos dio la Copa de Europa en el 92, pero ya está de tonterías. El otro día atacando a la puerta, indirectamente, quieras o no, metiéndote con Xavi, atacando a Xavi, que textualmente fue lo que dijo en una entrevista para el Mundo. Yo dejé el Barça 9 puntos del Real Madrid y Xavi a 10. No recibí el mismo apoyo. Mira, Koeman, a Xavi deberías hacerle una estatua en el jardín de tu casa porque Xavi, cuando te despidieron, vino al Barça y con el equipo que tenías nos clasificó de novenos a segundo. Tú nos dejaste novenos en la jornada 10 a 9 puntos del Real Madrid y Xavi nos clasificó segundos marcándole 4 goles al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Yo creo que si no te hubiesen despedido hubiésemos luchado para entrar en la Conference League. Así que basta ya, por favor, de rajar del Barça a cada entrevista a la que vas. Es que, Lucho, lo comentábamos el otro día, parece que esté resentido por el Barça y no supera aún su marcha. Es lo que comentabas tú, es una leyenda del Barça, es una persona que hemos querido mucho y en parte queremos, porque fue el que nos dio la primera Copa de Europa y nos dio ese prestigio mundialmente y sobre todo por el tema de la Champions. Pero te voy a decir una cosa, Carlos, el tema de que Ronald Koeman esté tan quemado es por la forma que se fue del Barça. No es que él le tenga alguna cosa con el Barça, yo creo que va más arriba, pero hablábamos el otro día, Javi, del tema de las cláusulas de silencio y esas cláusulas de confidencialidad, nunca mejor dicho. Pues, ¿qué pasa? Que Ronald no habla más arriba, porque tiene esa cláusula, esa cláusula que él no puede hablar la tiene firmada. Entonces, Ronald Koeman... Pero se le entiende todo, ¿eh? Se le entiende todo, evidentemente. ¿Cómo no va a estar resentido Ronald Koeman con el FC Barcelona si le trataron como a un perro cuando estaba allí, no? Juan Lapuerta es un impresentable, lo trató de aquella manera Ronald Koeman y bastante hace que no raja del todo, ¿no? Ahí estáis escuchando cómo Juan Lapuerta y cómo el Barça pone esas cláusulas mordaza a sus entrenadores, ¿no? Lo hizo con Koeman, lo hizo con Xavi y seguramente lo vuelva a hacer con Hansi Flick, esas cláusulas del silencio para que cuando abandonen el club catalán, ese club que se cae a pedazos, no puedan hablar, ¿no? Es increíble, la verdad, que el Barça ponga cláusulas mordaza a sus entrenadores, ¿no? Y dice ese muñeco que Ronald Koeman debería hacerle una estatua a Xavi Hernández en su jardín. No, mira, si algún día decide Koeman hacerle una estatua a Xavi en el jardín, le viene de cojones porque Xavi puede ir con la cortacésped, ¿no? Cortarle el jardín y luego ya Ronald Koeman puede ponerle esa estatua ahí, ¿no? La verdad, que qué muñecos son, mejor defendiesen un poco más a los entrenadores, a las leyendas que han pasado por el Barça y se dejasen de hacerle caso a Juan Lapuerta que se está cargando al club poco a poco, ¿no? Pues bueno, ahora vamos con el muñeco de Sergio González porque va a hablar de cuáles son los mejores jugadores de la Eurocopa para él. A ver, para mí hasta ahora los mejores jugadores de la Eurocopa se llaman Lamin Yamal y Yamal Buciala. Estos son los dos mejores jugadores de la Eurocopa hasta ahora. Después coincido con Javier, es raro escuchar a Luchanos Paletti, está bien que salió campeón con el Nápoles y ahora está en la zurra, pero hablar como si fuese nacido de la masía, ¿no? Primero se juega bien y después se gana. Primero se juega bien y después se gana. A mí me encantó también. Y yo lo que digo de España es que quiero seguir viendo el andar de España en la Eurocopa, pero me quedé con muy buenas sensaciones el otro día con la España de la Fuente porque fue un equipo ecléctico, pragmático, que tuvo contundencia, que en el segundo tiempo tuvo alguna distracción, bueno, un error de Unai que después lo solventó, pero me gusta esta España, me gusta esta España. Quiero seguir viéndola. Tiene buena pinta esta España. ¿Jugador turbos BCN del momento, Carlos? ¿No vale decir embate? No, hombre, no ha jugado todavía, lógicamente, hombre. Pero yo te hago una reflexión. El jugador de España MVP, ¿quién fue? ¿Quién lo nombraron? ¿Cuál fue el que fue nombrado? Fabián. Fabián, ¿no? Por lo tanto, ese es el jugador a destacar de España hasta la fecha. Que sí, que quiere meter al Jamal en todo, lo entiendo. Como culés que sois, lo entiendo. Pero, por favor, el MVP es Fabián, ¿vale? Igual que el MVP en Inglaterra, para mí, el mejor jugador que he visto jugando, y no porque sea el Real Madrid, es evidentemente Bélingas. A Inglaterra lo que le falta es entrenador. Entrenador. A Inglaterra le falta un entrenador. No tiene entrenador para el nivel de jugadores que tiene, sobre todo de medio campo para adelante. Es que el partido de ayer de Inglaterra es soporífero. Yo espero que Guardiola, cuando cumpla su sueño de ser seleccionador, coja a Inglaterra. Eso se dice. Bueno, pues para este muñeco, los mejores jugadores de la Eurocopa son la Mil Jamal y Jamal Musiala. No, la verdad, que comparar a Jamal con Musiala es, vamos, es un sacrilegio, ¿no? Musiala es un jugadorazo contrastado, ya demostrando estas últimas temporadas en el Bayern, que es un pedazo de jugador que va a ser uno de los próximos cracks mundiales. Y la Mil Jamal, tranquilos, despacito, que todavía está empezando en esto del mundo del fútbol, ¿no? Y que ya tardaba también en salir el nombre de Pep Guardiola a la palestra, ¿no? Pues según para Cañita Brava, Guardiola debe coger a la selección de Inglaterra para demostrar al mundo, ¿no? Quién es esa selección, ¿no? La verdad, que estos viven en un mundo de mundos de yuppie y no saben ya ni qué decir, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar, porque van a hablar de Hans y Flick y tienen un pequeño enganchor por Robert Lewandowski. ¿Quién, levante la mano, los que están aquí, que confíen en el señor Hans y Flick? Pues sí, es nuestro entrenador, hay que confiar en él, claro. Sergio también ha levantado la mano. Un soldado de Hans y Flick aquí. Se sabe ya que Hans y Flick va a comerse con patatas, con aceitunas y con ensaladita los Joao's. Para empezar, los Joao's. No, no, no los Joao's, todo. Todo el pack. Todo el pack que le presenten Deco y Laporta. Eso es lo único que me da que pensar. Y todo lo que viene de fuera, que tenéis cedido. Sí, como por ejemplo un problemón enorme que tenemos, que se llama Clement Lenglet, que va a cobrar, son 17 millones la próxima temporada anuales, el tercer jugador de la plantilla del Barça. Pero eso no lo olvidemos, es merced al señor Bartomeu. Sí, sí, sí. Que nadie se olvide de esos contratos que firmó una semana antes de dejar el club. Es que es con nocturnidad y alevosía. Es el tercer mejor pagado del Barça y el primero es el indudable e indiscutible Lewandowski, el terror de las delanteras de Europa. Bueno, veremos Lewandowski porque sacó su mejor versión en el Bayern con Hansi Flick, ganó el Balón de Oro, no se lo dieron, pero ganó el Balón de Oro. Es un mindundi Lewandowski, es un mindundi. Bueno, no, parece que lo estás llamando mindundi. Pero al nivel de Lewandowski, estás hablando de uno de los mejores jugadores de la última semana. Mal empieza la era Hansi Flick en el FC Barcelona. Nos llevan vendiendo estos culés durante estos últimos meses que llegaba el entrenador alemán al Barça y que iba a resolver todos los problemas del FC Barcelona, que traía un método implacable que les iba a mejorar físicamente. Y ahí estáis viendo cómo Hansi Flick va a tener que tragar con todo lo que le deje Juan Lapuerta y Décono. No va a tener ningún poder de decisión en el FC Barcelona, el bueno de Hansi Flick, porque ahí los que manejan los hilos son Juan Lapuerta y Décono. Hansi Flick a tragar los Joao y a tragar toda la purrela de jugadores que tiene ahí el Barça, no va a poder levantar ni la voz, no, porque si no se lo come Juan Lapuerta. Ya sabéis que Juan Lapuerta, otra cosa no, pero comer sabe bien de lo que está hablando. Bueno, y luego lo que dice de Robert Lewandowski, que es un mindundi. Te lo digo yo aquí claramente, ¿no? Robert Lewandowski ha jugado toda su vida en el Bayern de Múnich. Un Bayern de Múnich que barría en la liga alemana, ¿no? No ha demostrado nada Robert Lewandowski a lo largo de esta última década, como dices tú, cañita brava, ¿no? Estaba ahí en el Bayern de Múnich, que generaba 100 ocasiones por partido y es normal que metiese 30 o 40 goles todas las temporadas, ¿no? ¿Quién lo va a meter? Si era el delantero del Bayern, tiraba los penaltis, generaban 100 ocasiones por partido, pues normal que Lewandowski marcase las diferencias, ¿no? Pero Lewandowski no ha jugado en un grande de Europa fuera de una liga dominada en absoluto como la del Bayern o como puede ser la francesa para demostrar lo que tú dices que es un grandísimo jugador, ¿no? La verdad, eso quisieseis vosotros que Lewandowski fuese un grandísimo jugador, ¿no? Los 36 millones de euros que van a cobrar la temporada que viene como los 17 que va a cobrar Clement Englert en el FC Barcelona, ¿no? Es increíble, la verdad. El Barça se cae a pedazos y estos muñecos no se dan cuenta, ¿no? Bueno, pues para acabar, vamos a acabar con una anécdota graciosa porque van a hablar de un canterano Mika Falle o algo así y ya veréis cómo le meten palos. A ver, Falle tiene un potencial tremendo, tiene unas características físicas envidiables, pero tiene un problema que puede solventar, porque es muy joven, de desconexión. Desconecta dos o tres veces por partido y sus desconexiones cuestan goles como ayer. Ayer el error, independientemente de la edad que tenga, ayer el error que comete no es por una desconexión. Bueno, es por marcaje, ¿no? Es un marcaje. Marcaje mal hecho. Correcto, que lo explicábamos en programas anteriores. No mira balón y jugador, solamente está mirando al balón y se le adelanta, falla y gol. Mika Falle es lo que se fía mucho de su físico. Y nunca mejor dicho, Mika Falle ayer, Fa... Falle. No, pero que digo que se fía mucho... La verdad que estos muñecos del rondazo son increíbles, ¿no? Ahí están intentando agrandar a otro canterano del Barça, que ayer en el partido frente al Córdoba también se cayó totalmente a pedazos, ¿no? Falle, como dice su nombre, Mika Falle, ¿no? Otro canterano que no está demostrando absolutamente nada y que nos quieren vender aquí estos muñecos del rondazo, que es la próxima estrella del fútbol, ¿no? Espero que os haya gustado el capítulo 1. No os perdáis el capítulo de mañana porque, en mi opinión, es todavía mejor que el de hoy. Van a hablar de Carvajal, balón de oro, de un fichaje para el FC Barcelona, que os vais a llevar las manos a la cabeza y van a hablar del Real Madrid y de Kylian Mbappé y van a tener unos enganchones que vais a quedar alucinados, ¿no? Espero que apoyéis mucho el vídeo con un montón de likes para poder llegar a más madridistas y que la familia siga creciendo. Y, por supuesto, nos vemos mañana. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. ¡Chao!